Bueno, pues casi sin darnos cuenta, estamos llegando al final de programa. Vamos a rápidamente entrar en nuestro último bloque y nos iremos de Halloween. Y precisamente este bloque vamos a hablar de Halloween, será el eje principal del siguiente vídeo que vamos a ver, puesto que vamos a ver un poquito de cómo podemos decorar, aunque a estas alturas ya de la tarde, pero bueno, siempre ustedes van a captar ideas. Vamos a ver un lugar decorado para la ocasión, para que si no han decorado todavía lo hagan y se pongan manos a la obra en cuanto vean este vídeo. Y también por si quieren elaborar alguna bebida acorde con el día de hoy, un cóctel que nuestro compañero Santiago Madueño nos va a elaborar, que va muy relacionado con la noche de Halloween, con Halloween. Así que tomen buena nota de todo lo que van a ver y escuchad porque nos vamos de Halloween. ¡Adelante! Buenas noches, señor monstruo, no me mire por favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho gusto. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho gusto. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho gusto. Buenas noches, señor monstruo, no me mire por favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, buenas noches, venga usted. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. Buenas noches, señor monstruo, que me da mucho favor. no te preocupes que ahora lo pruebas bueno, soy Santiago Madueño y vamos a hacer un cóctel para la noche de Halloween facilito, que cada uno pueda hacer en su casa cogemos una cóctelera echamos una piedecita de hielo amaretto echaremos entre 3-4 centilitros si no queremos echar con mucho alcohol echaremos más o menos, dependiendo zumo de piña y un chorrito de granadina lo podemos hacer con amaretto sin alcohol para niños o para quien no tome alcohol lo serviremos en una copita con hielo picado ahí está, bien calculado y decoraremos con unos vampiritos que hemos hecho con Fisali y una pajita este sería un cóctel para la noche de Halloween muy fácil de hacer en cada uno en su casa o en su establecimiento nosotros le damos un giro y hacemos uno muy parecido pero con un poquito más de alcohol y con un toque a algodón de azúcar podemos utilizar la misma costerera ya que los ingredientes son muy parecidos lleva amaretto uy, por ahí está la momia tirando de de efecto amaretto 3 centilitros vodka 2 centilitros es importante es importante lo de utilizar el jíger por las medidas tanto para no pasarnos de alcohol como para para economizarlo en los establecimientos nos viene muy bien esto es un sirope de monín de algodón de azúcar que le da un punto muy bueno echaríamos centilitro y medio uff, como huele y zumo de piña la calidad del zumo de piña se nota mucho en la costelería si utilizamos un zumo de piña de calidad o incluso tenemos licuador o lo que haremos hacer en casa estará más bueno un golpe de costelera y otra copita la vamos a desaguar un poco que lleva aquí un rato la tonalidad cambia más losácea este cóctel en el distrito lo denominamos Don Diablo un poco por la temática y haciendo un guiño la canción de Miguel Bosé lo terminamos en mesa con un chorrito de granadina va cayendo va fluyendo como si fuese sangre bueno, sangre no es es granadina y lo decoramos normalmente con un vampiro hecho de piña pero lo que son las cosas del directo que el vampiro ha salido volando lo tenemos por ahí y este sería el cóctel que tenemos en carta y que ahora en esta semana de Halloween es lo que más se vende y este está muy rico la verdad que también se puede utilizar se puede echar un poquito más de granadina un poquito más de amaretto y utilizarlo para chupitos o así en Londrina una copa larga ¿de acuerdo? y nada os dejo que disfrutáis de nuestra decoración en distrito que somos referentes a nivel de fiesta de Halloween y invitaros este viernes 31 que es la fiesta de Halloween sábado tenemos fiesta de mexicana y el domingo por la tarde para niños muchas gracias ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina